Estamos haciendo un seguimiento epidemiológico, como corresponde. No es una epidemia de estreptocosco, pero sí hay incremento de casos, eso lo podemos confirmar, y la transmisión es como la dijimos. Puedo decir, su presentación es en forma de angina, dolor de garganta y fiebre, a veces algún tipo de tos y de espectoración, pero sobre todo dolor de garganta y fiebre. Y hay una forma cutánea, que es una erupción, que es propia del estreptocosco. Y lo estamos vigilando estrictamente. Y por supuesto, es una enfermedad que, diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo, tiene solución porque tiene un antibiótico específico, lo que no es una enfermedad que sea inmunoprevenible. Es decir, no hay vacuna para el estreptocosco. Pero la consulta precoz es lo que recomendamos en estos casos. No es una bacteria de la cual se hiciera seguimiento específico por parte del Ministerio de Salud Pública en las décadas anteriores. O sea que lo que estamos haciendo es un seguimiento actual y los datos que tenemos son del momento actual. Sale por encima de lo normal.